Los espectáculos de artes escénicas De Aquí y De Allá y Ser, un espectáculo sobre la vida, se presentan en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con la intención de transportar al espectador a tiempos y lugares diferentes. El trío Barra Libre, compuesto por Maribel Pedraza, Gabriela Horta y Kaoru Miyazaka, proponen la función De Aquí y De Allá, un viaje sonoro percusivo. Ser, un espectáculo sobre la vida, es un proyecto en el que se entremezclan la danza, el teatro, la multimedia y los sonidos, inspirados en el director artístico Gabriel Blanco con la dirección de Aarón Mariscales. Ambas exhibiciones se presentarán hasta el 5 de junio, con información de Verónica Torres e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.